En esta lección vamos a ver cómo generar un reporte como este de las ejecuciones que hagamos de nuestros tests. Un reporte es, digamos así, un componente importante dentro de un framework de automatización de pruebas porque me permite saber cuántos casos fallaron, cuántos casos fueron exitosos, los tiempos, diferente información relacionada a los tests, ¿listo? Y que puede ser estudiada más adelante para ver cómo evolucionan, también para reportar el estado de la aplicación, tomar decisiones, ¿cierto? Para hacer esto vamos a hacer una herramienta que se llama Allure. Este es el website oficial de la herramienta. Básicamente en donde dice que Allure es un framework, ¿cierto? Un multilinguaje porque lo puedes integrar con diferentes lenguajes de programación para reportar los tests y, digamos, mostrar de manera concisa lo que se ha probado, ¿cierto? Y pues claramente permitir a diferentes actores, como les decía Stateholders, obtener una información que ellos puedan considerar relevante o importante dentro del proceso de desarrollo. Una de las falencias grandes que han tenido los frameworks de prueba, por ejemplo, lo que hemos construido hasta ahora, es que de alguna manera JUnit nos genera un reporte a nosotros. Después de que ejecutamos una carpeta llamada Build, el generada, y aquí ustedes pueden ver una carpeta llamada Reports, que tiene un index.html, que si lo abrimos vemos un reporte como estos. La información que podemos ver en estos reportes es bastante sencilla, pero digámoslo que no es tan vistosa ni tan fácil de digerir como lo puede hacer el reporte que tenemos allá en Allure. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo un reporte mucho más bonito, mucho mejor, que descreste a los managers y a los stakeholders. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter unas librerías, vamos a venir al proyecto, y vamos a venir aquí al archivo BuildGrader. Acá vamos a meter el plugin de Allure, para eso decimos ID, IOCAMETA.ALLUR, y especificamos la versión. En este caso vamos a trabajar con la 2.11.2. Listo. El siguiente paso que vamos a hacer es meter la configuración de Allure. Esto lo hacemos añadiendo lo siguiente. Hacemos Allure, abrimos, y le colocamos adapter.autoconfigure. Esto es para que él detecte el framework automáticamente que estamos usando. Recuerden que eso ocurre con diferentes frameworks, como los antes en G, bueno, y entre otros muchos. Entonces esto es para que él automáticamente detecte esas configuraciones requeridas para correr con el framework que tenemos en el momento. Vamos a especificar la versión, la 2.20.1, y como estamos trabajando con JUnit, le decimos Use JUnit 5. Especificamos la versión también, y le ponemos la misma que tenemos arriba, que es 2.20.1. Listo. Le control al L, como para formatear, para que se mire más bonito nuestro código, y le voy a dar clic aquí en el elefante para actualizar nuestra configuración. Acá obtengo un error. Acá tengo un error de ortografía. Esto es Case Sensitive. Voy a ponerle esta J, la U mayúscula, y vamos a volver a intentar nuevamente. Y vemos que comienzan a descargarse los componentes requeridos de Allure. Listo. Una vez ya tenemos esto listo, simplemente vamos a ejecutar nuevamente los tests. Pero vamos a hacer algo. Aquí tenemos varios tests. Entonces vamos a... Vamos a comentar algunos por ahora. Vale, arroba, disable. Y solamente vamos a dejar habilitado uno. Listo. Aquí tenemos hartas cosas. Entonces con esa anotación arroba, disable, pues digamos lo que nuestro framework no lo va a tener en cuenta al momento de ejecutar, cuando esté ejecutando las pruebas. Acá lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Voy a añadir un nuevo test, igual a este. Y la sí, el elemento es 2. Y vamos aquí a cambiar el término de búsqueda. Aquí vamos a buscar iPhone. Y eso, tenemos dos tests ahora. Listo. Entonces dos tests deberían aparecer en nuestro reporte y con los resultados que obtengamos. Voy a abrir una consola acá. Vamos a ejecutar los tests usando el comando grayrollwclean test. Ahí vemos que empieza nuestra ejecución y le vamos a hacer un momento que termine. Ahí tenemos que nuestra ejecución termina y nos vamos a ir a una carpeta que es en la que revisamos hace un momento el reporte, que es en la carpeta build. Pero ahora tenemos una nueva carpeta que se llama allure results. Y acá, pues básicamente, hay información de los tests, nombres, IDs, toda la información requerida que él va a usar para poner en el reporte. Ahora bien, ¿cómo hacemos para generar el reporte? O para verlo. Vamos a abrir la consola y acá vamos a ejecutar el comando grayrollw allure serve. Entonces él va a agarrar toda la información que está en esa carpeta. Ahí está descargando algo que se llama el command line. Fíjense que es un punto zip que básicamente contiene comandos para todo el tema de la generación de reportes, obtener la información, ponerlo bonito y pintarlo acá. Acá vemos que él encontró nuestros tests, todos los tests que teníamos. Así le vamos a poner como disabled. Él acá lo pone, los pinta. Pero nuestros dos tests que ejecutamos, pues los podemos ver acá. Dice que tenemos cuatro casos de prueba, que son los dos que le pusimos el tag arroa disabled. Y los dos que ejecutamos. Los que están comentados, sí, claramente él no los tiene en cuenta. Los otros sí. Y acá podemos ver información. Más chévere, ¿no? De setup. Vamos a ver también cómo, más adelante, cómo añadirle una descripción a los tests. Acá, para que añadele más información, para que quede más claro. y también poder tomar screenshots de las ejecuciones. Ahora bien, esa es una forma de generar el reporte usando el plugin. Acá directamente, en la siguiente lección vamos a ver cómo generar el reporte usando la línea de comandos, es decir, configurando a LUR de forma local en nuestra máquina para generar el reporte. Y ustedes pueden usar cualquiera de las dos. ¿Qué tiene una ventaja de pronto de usarlo con este plugin? Es que, digamos, como la herramienta, el command line, se descarga en esta carpeta, si se dan cuenta acá, esta carpeta, build, se borra cada vez que yo ejecuto los tests. Por lo tanto, cada vez que yo corro el comando, él va a descargar el command line. Entonces, yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden dejar configurado el command line, directamente sus máquinas, en la variable path, cómo es el comando para generar ese mismo reporte.